Hola, bienvenidos al canal de Richard Errejón. En esta ocasión les traigo un video donde les voy a enseñar a tocar tres acordes básicos con los cuales vas a poder tocar decenas de canciones. Los acordes son primera, segunda y tercera de do. Te los voy a enseñar paso por paso para que no te pierdas ningún detalle. Y al final del video también vamos a poner unos ejemplos de canciones donde puedes aplicar estos tres acordes. Primera, segunda y tercera de do. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es completamente gratis para ti. No tiene ningún costo y vas a poder acceder a muchos videos que he hecho para principiantes de guitarra. Si te gusta la idea de aprender a tocar primera, segunda y tercera de do, quédate con nosotros. Comenzamos. Entonces vamos a empezar viendo el primer acorde. El primer acorde de ellos precisamente es el acorde de do mayor. Esto es do mayor así como se ve en la pantalla. Esto es do mayor. El dedo índice está pisando la cuerda número dos en el traste número uno. Luego el dedo medio está pisando la cuarta cuerda en el segundo traste. Y por último el dedo anular está en la quinta cuerda del traste número tres. Y el dedo meñique queda libre. Este es el acorde de do mayor así como se ve en la pantalla. Si te das cuenta estoy pisando las cuerdas con la punta de los dedos, no con la yema, sino con la punta para evitar tocar la cuerda que sigue hacia abajo para que no vaya a interferir con el acorde. Este es el acorde. Este es el acorde de do mayor. El primer acorde de primera, segunda y tercera de do se llama do mayor. Y este es el acorde. Y así se escucha. El rasgueo que vamos a utilizar en las canciones es el siguiente. Fíjense aquí en el acorde de do mayor. Un rasgueo a ritmo de vals ranchero. Vamos a empezar pulsando primero la quinta cuerda con el dedo anular, con el dedo pulgar de la mano derecha. Pulsamos la quinta cuerda en una sola ocasión. Y luego con estos tres dedos índice, medio y anular, damos dos golpes hacia abajo. Y luego nos vamos a pasar con el dedo pulgar a la sexta cuerda. Y hacemos lo mismo. Dos golpes hacia abajo. Primero es la quinta cuerda entonces y luego la sexta cuerda. Nada más que fíjense que el dedo anular de la mano izquierda también está pasando de la quinta cuerda a la sexta cuerda. Al mismo tiempo que pasamos con el pulgar de la quinta a la sexta. Y el dedo anular de la mano izquierda hace lo mismo. Hay que coordinar bien este movimiento. Este es el primer acorde de la primera, segunda y tercera de do, que es el acorde de do mayor. El siguiente acorde es este. Vamos a pasar al acorde de sol siete. Estábamos en do mayor, nos pasamos a sol siete. De esta forma, el dedo índice baja de la segunda a la primera cuerda en el traste número uno. El dedo medio sube a la quinta cuerda del traste número dos. Y el dedo anular sube hasta la sexta cuerda del tercer traste. El dedo meñique queda libre. Este es el acorde de sol siete. Así como se ve en pantalla, sol siete y el rasgueo es, que vamos a utilizar, es similar. Nada más que en vez de empezar en la quinta cuerda con el dedo pulgar, vamos a empezar en la sexta. Dos golpes hacia abajo y luego ahora sí la quinta. Primero la sexta y luego la quinta. Sexta y quinta. La cuerda aquí de sol, de sol siete. Ahora sí puedes practicar el cambio de acorde. Vamos a empezar aquí en el acorde de do. Vamos a dar dos veces el rasgueo y luego nos pasamos al acorde de sol siete, nada más como práctica. Empezamos aquí en el acorde de do. Damos dos veces el rasgueo y nos pasamos a sol siete. Y luego regresamos nuevamente al acorde de do. Aquí quedó mucho. Ya que te salió bien, ahora sí vamos a ver la tercera de do. El tercer acorde que sería fa mayor. Vamos a pasarnos de aquí de do directamente a fa mayor. Este es uno de los acordes que más se nos dificulta cuando somos principiantes. El acorde de fa estábamos en do. Nos pasamos a fa mayor. De esta forma. Vamos a hacer una cejilla con el dedo índice desde la primera hasta la sexta cuerda en el traste número uno. Luego el dedo medio lo ponemos en la tercera cuerda del traste número dos. El dedo anular va a pisar la quinta cuerda en el traste número tres. Y por último el dedo meñique pisa la cuarta cuerda también en el traste número tres. Este es fa mayor. Aquí se nos dificulta un poquito cuando somos principiantes. Sobre todo aquí con la cejilla que hay que colocarla el dedo índice, colocarlo lo más cercano posible a esta barrita metálica que divide el traste uno y el traste dos. Y hacer presión con el dedo pulgar en la parte de atrás para hacer una especie de pinza para poder presionar con mayor fuerza las cuerdas en el traste número uno. Y el rasgueo que vamos a utilizar es el mismo. Vamos a empezar en la sexta cuerda y luego la pinta. Sexta. Será el acorde de fa mayor. Practicalo mucho. Practica mucho el cambio entonces de do a fa. Vamos a dar dos veces en do. Uno. Dos. Y cambiamos a fa. Otra vez a do. Vamos a ver otro acorde más que se le llama preparación para fa. O preparación para tercera. Cuando estamos en do, en muchas ocasiones en vez de pasar directamente al acorde de fa, se pasa primero por el acorde de do siete. Que lo único que tenemos que hacer es aquí en el acorde de do agregar el dedo meñique para presionar o para pisar la tercera cuerda en el traste número tres. Este es el acorde de do siete. Do siete. Y el rasgueo se hace exactamente igual que en do. Esto se hace para cambiar a fa. Ok. Entonces te recomiendo que practiques mucho los cambios de acordes y ahora sí podemos empezar a ver las canciones. Como no sé cantar, voy a tratar, voy a hacerlo en forma bajita, nada más para indicarte dónde se hacen los cambios de los acordes. Vamos a empezar con la primera canción que se llama Renunciación de Javier Solis. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte. No quiero verte sufrir. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte pude ser solo de ti. Si no encontrarás. Sin contraste ternura en mi alma. Si solo penas te causo yo. Me voy mi vida de tu presencia. Y en la siguiente canción vamos a utilizar el rasgueo igual de vals, de vals ranchero. Nada más que en algunas ocasiones no vamos a dar el rasgueo completo, vamos a dar nada más medio rasgueo. Es decir, vamos a dar por ejemplo aquí en Fa mayor, vamos a dar nada más en la sexta cuerda, dos vueltas hacia abajo y luego ya no nos vamos a ir a la quinta cuerda, sino que nos vamos a regresar a otro acorde. Es decir, nada más sexta cuerda y luego regresamos a otro acorde. Esta canción se llama El Último Trago de José Alfredo Jiménez. Tómate esta botella conmigo, que el último trago nos va a abrir. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te basta de ver más. Qué difícil tener que dejarte, sin que sientas que ya no me quieras. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, puedo decirme, ya no te quiero. No sé si sus labios se abrieron, no te quiero. Y así como estas canciones, existen muchas otras que puedes tocar utilizando solamente estos tres acordes. Si te gustó este video, si te sirvió sobre todo este video, no se te olvide de regalarme un like. Tu like es bien importante para este canal porque lo va a ayudar a que siga creciendo y su contenido se siga distribuyendo. Te invito nuevamente a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te dejen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima.